Se le está acabando al gobierno las municiones de Jean Alain, del caso Medusa, ya no encuentran qué hacer. José Luis, los numeritos no le dan. Ellos desesperados, dando patadas de ahogado, publicaron una encuesta de las redes sociales. No, no, no sean tontos, ni orates. Luis tendría, para lograr la reelección, que apretar la tuerca y meter preso a Danilo. Si Luis no mete preso a Danilo, no hay reelección. La única cosa que le promete la luna reelección y es lograr más votos es trancar a Danilo Medina. Ahora, hay que ver si el sector del PRM, amigo Danilo Medina, le permitiría esto a Luis, cosa que no lo hará nunca. Bueno, le voy a reflejar la memoria a ustedes. La Jacoba Gluta, que fue que la hizo en la capital de la avenida. Las húas y las manzanas. El barrio Juan Bosch.